¿Qué pasa gente? Soy Borbeck y aquí os traigo un one shot de Hand of Doom, un juego que vi el otro día en Steam, que me llamó la atención. Es un daño encrawler, supongo, en primera persona, con full motion video. No me voy a decir más, vamos allá. ¿Estás seguro de que quieres empezar una nueva partida? ¿Barrar todo lo que haya guardado? No hay nada guardado, así que este mensaje probablemente no debería salir. ¿Qué? No hay nada guardado. No hay nada guardado. No hay nada guardado. Bueno, por lo visto vamos a visitar esa torre en medio del bosque este. Nos estaba comentando uno de, oye, estás aquí haciendo cosas, ¿por qué no conversamos un poco? Y nos dice, ah, ahí vas. Bueno, pues yo me quedo aquí. Buena suerte. Muy bien. Eh, was to move, left click to interact, QE, RF, sirve para mirar arriba y abajo, creo. A ver, efectivamente, RF, interfaz poderosa. Tenemos una mano, tenemos, esto entiendo que es nuestra vida, un mapa y usar que... Ah, esto es usar nuestro arma, ¿vale? Usar lo que tenemos aquí. Eh, y podemos agarrar cosas. Vale, parece que vamos en aquella dirección. Vamos a pasar por el círculo este, por el centro. Eh, perdón. Vale, no podemos pegar a eso. Pero como podéis ver, la animación del brazo es muy fluida, porque es el vídeo de alguien pegando un pollitazo. Lo cual, eh, maravilloso. Con T, eso es, con T miramos, centramos la cámara otra vez. Otro círculo de estos. Bueno, por el momento muy fácil el juego. O no. Inspeccionar la puerta. Vale, esto parece débil, dice. Efectivamente lo era. Tenemos, eh, las manos de, eh, de Steve de Minecraft. Y podemos romper maderos con un solo golpe de nuestros nudillos. Eh, para allá. Esta está cerrada y no podré, no me voy a poder romperla. Parece que necesito encontrar una llave para abrirla. Puede que esté cerca. Vale, eh, bueno, puños. Tus puños, eh, tus confiables puños. Nunca te vas de casa sin ellos. Estas manos han sido, han traído la muerte de muchos magos rivales. Y, y bueno, traerán el de muchos más. Vale, estamos buscando una llave. Por aquí cerca. ¿Está escondida o algo? No sé si debería pegar poñetazos a cosas al azar. Está, eh, eh, me estoy acordando del, ¿hay algo ahí detrás? No. Del, del Fight Night. Ah, ya, ya veo la llave. Es pesada, debe abrir algo, me la llevo. Algo cercano. Claro, pues, si te encuentras una llave, lo normal es que abra una puerta cercana. No que alguien se la haya caído, pero bueno. Vamos a usar la llave. Y, ah, sí, ahí está la torre. Vamos a traer un castillo en la torre, pero bueno. La torre está detrás. Maravilloso. No se le vea. No se le vea. Vale, checkpoint. Hemos entrado a este sitio. Vale, por lo visto tenemos que colocar cinco cristales aquí. Este es el mago mensajero. Bien, bien, finalmente estás despierto. Tienes las mismas viejas pesadillas, eh. Bueno, no importa con lo que sueñes, tu alma pertenece al rey mago, según el contrato que tú mismo firmaste. ¿Recuerdas? Tenemos que ir a la sala de audiencias que está encima de las escaleras en el salón central. No hagas esperar a nuestro rey. Vale. A sus abiertos solo. Parece que parece que parece que es todo un poco igual, pero... Están muy secas. Una... Una chispa las prendería. Lamentablemente se lo puedo pegar muñetazos. Ajá. Hola. Es un mago gilipollas. Mira a quien se cree merecedor de convertirse en un auténtico aprendiz de mago. Este es un poco... Un poco... No sé cómo traducir esto. Medio mago, vamos a ser barro. Mira, escúchame, medio mago. Nunca vas a ser la mitad de mago de lo que soy yo. Todo el mundo aquí sabe que yo soy el favorito... El discípulo favorito del rey mago. Sí, porque no nos haces un favor a todos y te... Y lo dejas. ¿Por qué no puedes? Tienes que servir al... Al rey mago para toda la eternidad, como el resto de nosotros. Ahora estás aquí, pírate. Escaleras, nos han dicho, ¿no? Subimos aquí y entiendo que el rey mago está aquí arriba. ¿Eres el rey mago? No, eres un mago devoto. El rey mago tiene... Dicho así, me doy cuenta de que suena a otras cosas. ¿Quién es el rey mago, te preguntes? Él es solo eso. El rey de todos los magos. ¿Quién es el rey mago? Preguntas. Pues eso, lo de eso, el rey de todos los magos. Le llaman todas estas cosas. Abhorrent overlord no... No, no es... No tiene aquí que empiece las palabras con la misma letra, no sé yo. Y Sorcerer of Death's Construction tampoco. Supongo que lo pillas. Es el más poderoso mago de la existencia. Y mejor no lo olvidas. A menos que quieras saber cómo recibió todos esos nombres amenazantes. Vale, bueno, ahí está, ¿no? Vale, tienen un número limitado de animaciones. Cuando lo he visto así, parece que es vídeo pero en 3D. ¿Cómo lo hacen? No, no es vídeo. O sea, es vídeo pero no en 3D, obviamente. Solo que están dispuestos de una forma en la que queda... Queda muy elegante. Dentro de lo que estamos viendo, ¿vale? ¿Qué pasa, rey mago? Finalmente hoy nos convertimos en su aprendiz y nos hundimos... Unimos a la Orden Negra. El propósito es localizar y retornar 13 reliquias negras. Poderes antiguos, de inmenso poder arcano, esparcidos por las dimensiones y perdidos en el cosmos. Algunos ya poseo y otros he enviado magos para buscarlos. Todos han fallado hasta ahora, así que me quedas tú, el peor de mis acolitos. Lo primero que tienes que hacer... Es conseguir un grimorio para poder aprender a lanzar conjuros. Conozco uno perdido, particularmente poderoso, que está en las ruinas del bosque de los druidas. Ve allí, encuentra el grimorio y úsalo para eliminar al señor de los druidas. No debería ser difícil de encontrar, solo busca... Uno es el que ladra tanto como muerde. Haz lo que te pido, hazlo bien. Y prueba que eres digno de unirte a la Orden Negra y comenzar tu entrenamiento como mago. O sea, tu entrenamiento de mago como mi aprendiz. Vale. Pues nada, pues voy a eso. Hasta luego, rey. Nuestra primera quest. O sea, vamos a aprender a lanzar conjuros. Venga. Tenemos que ir al... ¿A dónde? Al bosque de los druidas. Vale. ¿Cómo se llega al bosque de los druidas? No puedes peccionar esto. Si es ahí, no me lo dice. Todavía no podemos ir por la puerta, que requería fuego, supongo. Por ahí tampoco. Ah. Vaya por Dios, he llegado justo a la misma sala. Hostia, qué grande es esto, ¿no? ¿Será por aquí? La entrada principal, tal vez. No puedo marcharme, tengo que servir al rey bajo para toda la eternidad. Solo él puede otorgarme la libertad y eso no va a pasar nunca. Ok, bueno. Con esa actitud. Es un contrato que hemos firmado nosotros, os recuerdo. Vale, supongo que... Hola. Lady Wizard. Es la segunda maga que hemos visto, sí. Sí, las... Las brujas les gusta vivir en los bosques en su cabaña, pillando champiñones y haciendo pociones en sus calderos. Mientras que los magos prefieren vivir en torres altas, mirando sus orbes para descifrar los misterios del arcano. Vale, hay de todo en ambos, en ambos gremios. Todos son bienvenidos a perseguir la magia. Intenta tener la mente un poco más abierta. Esta vez no te voy a desintegrar. Muy bien, muy bien. A ver. No había dicho nada. Fashionable Wizard. ¿Por qué tenemos que llevar estas túnicas ridículas? El rey majo debe haber elegido estas para que vistan a los discípulos. Parece algo que habría llevado mi abuela hace un siglo. ¿Cómo de viejo es? El rey. Tenemos dos opciones. Eso tiene más pinta de salida que esto. Vamos a mirar. Esta puerta parece existir parcialmente en otra dimensión. Quizás tengamos, consigamos un conjuro que permita abrir. Mago de Fistero. Hay una fiesta por aquí. Puedo olerla. Debe estar pasando tras esta puerta. Pero no conozco el conjuro para abrirla. Nadie mantiene al mago de la fiesta alejado de una fiesta. Tengo que aprender ese conjuro. Ah, no. Esta era la puerta que decía. Mira aquí el reflejo. Esto es agua. Oh, no puedo saltar. No sé saltar. Supongo que tendremos que pillar un conjuro de caminar sobre el agua o algo así. Es un metro y panía básicamente este juego, lo que estoy diciendo. Vale, pues nada. Esto sí parece que nos saca, ¿no? De hecho, esto es la entrada. Muy bien. No hay botón de correr, ¿vale? Voy corriendo todo lo rápido que puedo. Oh. Viajando al bosque. Vamos a tener que enfrentarnos a todo a puño limpio por el momento, entiendo. Voz misteriosa. Otro de los sirvientes de esa sanguijuela entra en mi reino. ¿Cuándo veré al último de vosotros, sabandijas? Escúchame bien, cretino. Os ha llegado la hora, los vuestros. Márchate de este lugar y salva tu propia vida sin valor. Creo que le caemos bien a este tío. No puedo hacer nada con el... No, no, no puedo. O sea, puedo, pero no puedo. Vale. Hola. Es un árbol con esqueletos colgando y fuego. Te voy a describir lo que hay en pantalla. O si... No sé. Estáis... A ver si... No sé por qué describiría lo que hay en pantalla en un vídeo. Vale. Los cuerpos que ves ante ti pertenecen a... O pertenecían a magos traídos aquí por el propio maestro. O ha dicho a los que trajeron al maestro. Como recompensa por su resurrección, los mató y los colgó para su diversión. Algunos de estos magos eran amigos míos. Igual lo he leído mal. Y ha dicho... Estos son los magos que revivieron al... Al otro. Y simplemente... Y pero porque hay tanta gente aquí para hablar. Mago de la mazmorra. Ah, vale. Esta mazmorra es oscura. Ahora se se ve hacia el mapa. Esta es luz. Porque es un Metroidvania este juego, os he dicho ya, ¿no? Básicamente. Vale. Necesitamos un cojuro de luz o una torcha, supongo. Para poder entrar ahí. ¿Y esto? Este grimoario es el mismo que solía pertenecer al maestro, aunque ahora no lo necesita. Vale. Los conjuros que uno aprende se guardan en sus páginas para que el poseedor no olvide los encantamientos. Fue usado por última vez por esta pila de huesos que solía ser un aprendiz, igual que tú. Fue el que, sin querer, resucitó al maestro y fue pagado con desintegración. Reza por no compartir un destino similar. Vale, entonces este es el... El grimoario y ya está. Es imposiblemente antiguo. Siento la magia a su alrededor. Parece que sus páginas una vez tenían conjuros, o tenían muchos conjuros. Pero las páginas han sido arrancadas desde entonces. Parece que tendré que llenarlas de nuevo yo mismo. Este soy yo, digo. Zapatillas de... Vale, J para abrir el grimoario, L para abrir el lore, M para abrir el mapa, P para abrir el log y H para abrir conjuros. H. Ninguno. Bien. Tenemos búsquedas. Tenemos objetivos. Conjuros. Ítems. Lore. Lo siento. Para el que lea esto, perdóname. Sé que la ignorancia no es una excusa. Lo fui engañado cuando encontré este grimoario. Creía que era mi forma de salir. Creía que era una huida de un reino maldito en el que me había encontrado. Pensé que finalmente podría librarme de este maldito lugar. Y en lugar de eso, traje de vuelta la vida al maestro. Y por eso pagaré el precio definitivo. El maestro me ha matado. Me ha acuchillado con una horrible hoja. Y le he visto romper el grimorio para que nadie pueda usar los conjuros que contenía contra él. Tiró el libro a sus pies. Esparció las páginas al viento. Y se rió mientras me moría. Y luego me dejó ahí. Me dejó desangrándome en el suelo. Pero esta página estaba aquí. Escribo esto en mis últimos momentos. Que me encuentre esto, por favor. Recompone el libro. Aprende los conjuros y vence al maestro. Pero al maestro, con mi último aliento, te maldigo. Vale, entonces nuestro objetivo es matar al maestro. Con el que hemos firmado un contrato. Porque aún te aproximas a mí. O sea, te acercas aún más a tu propia muerte. Aún no hay tiempo para que te des la vuelta y abandones a tu retorcido maestro. Retorcido no sé. A ver, quiero ver. Tío, pero esto está lleno. Vale, simplemente están rezando aquí o lo que sea que hagan. Te pasa en la cabeza. El mago de fuego. La maga de fuego. Saludos, buen hombre. Un momento de tu tiempo, quizás. Porque ya te has dado cuenta. Pero parece que estoy en llamas ahora mismo. No, 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 no. Yo le pedí al rey mago un conjuro que me hiciera caliente. Vale, yo qué sé. Quisiera que le gustara a los... A los... A los mis magos colegas. Pero claro, en inglés esto tiene más sentido. Más sentido. Imagíname sorpresa cuando... Salte en llamas. Muy irónico, sí. Encuentra una forma de apagar estas llamas. Sería... Te mostraría mi gratitud. Vale, tenemos un... Un objetivo. Una quest. Hay una inscripción en la estatua. El rey... Gragos el Carnoso. Muy bien. Que nunca se olvide su... Su... Su legado. Y aquí simplemente no puedo cruzar al otro lado. Tiene que haber venido desde el otro lado. Si quería... Ok. Ok, no. Ah, sí que puedo cruzar. No sé cómo... O he tenido esta confusión. Vale. Entiendo que quiero al menos... Un conjuro. Tumbas. Y bueno, aquí tenemos quest para... Para pillar. Agua otra vez. Entiendo que... Nos vamos a sumergir. Y no puedo... Salir a lo que sea que haga falta salir. Si es que hace falta salir a algo. No sé. Bueno. Aquí volvemos a... Ah. Oh. Una espada. Una espada... Poderosa. ¿Quién podría dejar algo así en la basura? La llevaré conmigo. Mis enemigos temblarán ante ella. A ver. Podemos... Pues sí. Parece débil. Quizás un ataque... Efectivamente. Con esto podemos vol... Espera. Con esto podemos volver. Pero aquí teníamos... Más, ¿no? Ah, no, no, no. Por aquí es por donde he venido. Vale. De hecho, esa curva. Bueno, hemos encontrado una espada también. Y vosotros que no queríais venir. ¿Tú quién eres? ¿Cómo hago que busca? Ah, una espada. Parece que has encontrado lo que yo no he podido. Vale. Dale buen uso y mata a esos druidas que atacan a nuestros hermanos. Ok. Vale. Imagino que nos está... Que era una pista. Oye, hay una espada por aquí. No sé dónde está. Vale. Entiendo que queremos ir hacia el norte. Pero vamos a mirar... A ver si hay algo más que me puedo... Me puedo llevar de aquí. Antes de salir... De aventuras... A matar druidas. Pero somos magos. Tenemos que prepararnos. ¿Quién eres tú? Un mago cauto. Cuidado, aprendiz. La bruja del bosque vive ahí delante. Se dice que es peligrosa y poderosa. Que su propia mirada te puede convertir en piedra. Aquellos suficientemente locos para pedir su ayuda a menudo encuentran un final no feliz. Yo no voy a entrar. Y te aconsejo que tú tampoco. Vale, vamos a entrar. Oh, ¿qué es esto? Una página de lore. Escrita por un... Por un maestro mago. A ver... Los árboles sienten como nosotros. Durante mucho tiempo no lo consideré. No parece que nada de esto importe mucho. Ahora mismo. Porque probablemente nos pegamos con árboles o algo de eso. Pero bueno. Vale, esa es la cabaña de la bruja. Me va a mirar. Me va a convertir en piedra inmediatamente. Ah, mira, tenemos champiñones. Nos habían dicho que les gustan los champiñones. Ahí está. Hola, no me mires, por favor. Y me conviertas en piedra. ¿Cómo está recortada? ¿Está de rodillas? ¿Cómo es esto? Hola. ¿Qué hay? Bienvenido, aprendiz. Mis artes de arcana y adivinación me dijeron que venías. Hablo contigo ahora. Tan solo porque nuestros objetivos se alinean. Tú quieres enfrentarte al Doomlord que reside dentro del bosque y yo quiero deshacerme de estos cansinos druidas que interrumpen mi trabajo. Propongo un trato. Dado que estos druidas beligerantes han hecho muy peligroso reunir ingredientes, lo harás por mí y a cambio limpiaré tu camino. Quiero tres champiñones encantados que hay en estas tierras que requieren para mi trabajo de bruja. Encuentra estos champiñones demoníacos y tráemelos y te ayudaré con tu dilema druídico. El primer paso es entrar en el bosque oscuro. En su insulencia, los druidas han cerrado las puertas para prevenir más de los tuyos. Para que entren, vamos. Para prevenir que entren. Pero conozco un conjuro que puede abrir cualquier cerradura. Dice Tal, Ed, Ist, Ort. Eso. Tal, Ed, Ist, Ort. Usa esto para abrir la puerta y encuentran mis champiñones. O si no. Tal, Ed, Ort, Ist. Me encanta. Tal, Ed, Ort, Ist. Ha fallado, pero porque... Ha fallado, pero porque... ¿Por qué? Vale, esto será lo que tengo que encontrar para que me ayude. Lo que no es uno de estos champiñones... No es salir de la puerta de su casa. Sino que se referirá a los que hay allí al norte. Tal, Ed, Ort, Ist. A eso ha dicho, ¿no? No me lo he inventado. Unlock. Tal, Ed, Ist, Ort. Perdón. A ver. Tal, Ed, Ist, Ort. No te puedes mover mientras haces el conjuro. Est. Unlock. Vale. Vale. Vale, el bosque druida está por allí, pero supongo que esto es lo que tenemos que abrir. Sí. Tal, Ed, Ist, Ort. Tal, Ed, Ist, Ort. Muy bien. Hola. Hola. Mi bosque está ardiendo y es todo culpa de tu odiosa orden de magos. Encuentra mis árboles sagrados, apaga los incendios y quizás no te arrancaré todos los miembros. Ya veremos. Mago del bosque. Dante tú descansa el bosque oscuro de ti. Estaba aquí antes de que llegáramos los primeros magos, junto a los druidas que lo veneran profundamente. Los druidas nos llaman antinaturales. Aún así, hemos tenido una alianza con ellos durante generaciones. Pero se ha acabado y ahora tenemos hostilidad abierta. Ten cuidado ahí. Tienes que no vamos a pegarnos con gente. Le dije, Ort. Un druida. O tres. Maravilloso. Se han matado todos. Me habría gustado saber qué conjuro han lanzado. Oírlo y eso. ¿Tú qué eres? Un druida irreverente. ¿Has oído los lamentos de estos druidas sobre sus preciados árboles? Que ardan, es lo que digo. Los druidas siempre han sido... Vale. Así que todo... Que todo... Que arda todo. Muy bien. Muy... Hola. Luciano. Os maldigo a vosotros, a tu miserable maestro. Los druidas teníamos... O sea, estábamos en lo correcto. Os desconfian de vosotros. Nos prometieron que no vendría mal con vuestra presencia. Y mira lo que habéis hecho. El bosque arde. Nuestros árboles sagrados pronto no serán nada más que cenizas. No tenemos forma de apagar estas malditas llamas. Pero seguramente uno de vosotros podéis. Vale, bueno. Pues me dice lo mismo. Que apague... Bueno, esto es un árbol sagrado, entiendo. Estamos buscando un conjuro de agua, tal vez. Conjuro de apagar fuegos. Druida granjero. O sea, druida. Hago granjero. No tengo ni idea por qué decidí que esto sería un buen lugar para empezar una granja. Se lo quiero. Vale, también quiere que le reguemos la cosecha. Dice que no es buen sitio. Mago del bosque oscuro. Vale, ahí está oscuro. Tienes que traer luz. Es verdad. Aunque... Ahí despeja un poco. ¿Tú qué eres? Mago Cout... Vale, por ahí no voy a volver a seguir, ¿no? Está justo al final del pasillo este. El que tenemos que matar. Está bloqueado el camino. Vale. No, sí. Tú no. Nos cuenta lo que tenemos que hacer. Pero básicamente tenemos que ayudar a la gente si queremos... Ir ahí. Vale, aquí tenemos otro... Esto no está oscuro. Esto simplemente... Ah, esto es un laberinto. Es lo que es. No sé por qué venir por aquí, porque ya sabía que no iba a haber nada. Espero que fuera un enemigo. Bien. Espero que ese también fuera un enemigo. Vale, recuperamos nuestra vida. O nuestros goblets. Nuestros... No sé. No. Un goblet es una... Es una jarra. O un vaso. O algo de eso. Un cáliz... Oh, no puedo cruzar esto. Ah, sí que puedo. Parece que un viento fuerte podría tirarlo. Un viento fuerte. Pero... Pero no mi puño. Ni mi espada. Activamente. Necesito un conjuro de viento. Ok. Bueno, pues se pone nada. No necesitaba tu ayuda. Estos bufones no son... Rivales contra mi magia. Pero... Pero gracias, en cualquier caso. Vale. Deja que te enseñe un conjuro. Luz. Dice... Te servirá bien especialmente alrededor de esto. De hecho, me ha apagado... Se me ha apagado el mapa. Ed East. Ahí tenemos la duración del conjuro. Ah, y esto... Probablemente esto es como debería haber... O no, creo que simplemente lo que ha pasado es que se ha oscurecido otra vez. El mapa después. En esta zona no lo hemos estado, ¿no? Aquí en el centro. Bueno, con esto podemos entrar... No sé por qué venía por aquí. Si ya sabía... Si es el camino. Sí. Camino es aquí atrás. A la izquierda. A menos que haya cambiado el mapa. ¿Has cambiado el mapa? Ed East. Vamos a lanzarlo otra vez. No parece haber maná ni nada. Así que... Lo que tiene son cooldowns. Pero puede... Puede que esto simplemente sea un... O sea, se habrá... Vale. Se habrá oscurecido porque ahora hay más mapa. Bueno, es por aquí. Entonces... Y aquí... ¡Oh! Un árbol de esos. Vale. Creía que estaba fallando. Los mojones. Y esta... Esta curva. No estamos fuera ya, ¿no? Ahí estamos. Vale. Entonces el objetivo ahora es cruzar al otro lado. Vale. ¿Veis? Y ahora esto está todo visible. Aprendemos Ed East. O sea, aprendimos. Lanzamos Ed East otra vez. Recuperamos. Y ahora podemos explorar esta zona. En el fondo es... Básicamente... Dark Souls. Vale. Oh. Página de Error. Ahí se queda. Me ha pegado. Me ha bajado la vida. Estoy volviendo para atrás. Necesito un conjuro de fuego para explorar eso. Si podía haberme lo dicho el otro también. Ed East. Vale. Ed East. Pues no tengo más que hacer aquí entonces, ¿no? Me iba a llevar lore, pero si no... Joder. ¿Y dónde puedo aprender el conjuro de fuego? Vamos a ver. En el mapa. Ah. Tenemos esta zona oscura de aquí abajo. Es que voy a ver atrás. Quema o salva los árboles sagrados. Ok. Vale. Hay cuatro ardiendo aún. Puedo decidir si hago una cosa o la otra. Está bien. Juego con opciones. Roleplay y eso. No puedo evitar la violencia. Está en mí. A ver. Es aquí. ¿Dónde está la entrada de esto? Espera. Esto que me marca. Bosque druida. Vale. Igual es desde aquí atrás. Eso es. Ed. East. East. Hay un mensaje que no puedo leer. Pero está rodeado de esqueletos. O enmarcado por dos esqueletos. Así que probablemente sea... Sea buena cosa que no lo pueda leer. Muchos esqueletos en general. Aún no diría que incluso que hay demasiados esqueletos. Una nota. De lore. Me pregunto. No. Un lock no funciona con esto. Perdón. Es. East. ¿No? Para darnos más luz. East. Ah. Y con eso podemos entrar aquí. Tenemos. Uno de los champiñones. De tener. Energía arcana. Este es el conjuro de fuego. El conjuro de fuego. Has encontrado mi... Mi cálido espacio de meditación. Además ya. Su conjuro favorito. Pusase como herramienta y como arma. Dice. Ord. Solo sabiamente. Y es el conjuro de bola de fuego que nos permite abrir las... Nos permite quemar los árboles. Eso va a empezar. Esto es lava. Mejor no. Pero... Pero... Pero quizás hay algo... Ahí parece haber algo. No. No. Hay algo. Hay algo ahí. Vale. Necesitaré un... La animación. Necesitaré una forma de caminar por... Por la lava o algo así. Tenemos... Ord. Ord. Me voy a tirar algo contra la pared. Sí. Vale. Entonces con eso podemos abrir aquí al lado. De hecho. El... La... La... Teníamos algo que no podíamos seguir. Porque había unas... Unas lianas de esas. No me acuerdo dónde queda por aquí. No. Esta es una puerta que... Es una salida. Uh. Tenemos un goblet de estos. ¿Lo llevamos? Es... Es para llevar sangre de... Ah. Vale. Eso es lo que lleno... Ah. Mira. Y esto es un cristal que grita. Bueno. Sabemos dónde hay otro. Igual es otra quest. Pero el goblet ese es lo que llenamos de... De sangre en la fuente de sangre. Casualmente. Casualmente. Habría visto un sitio, ¿no? Aquí. Lo he soñado. No, en esto. Ah, era... Es verdad. Era en la otra zona oscura. Joder. Soy idiota. Además, además, ahora que lo pienso... Si miramos el mapa... Había aquí otro sitio que no podía cruzar. Porque requería... Había lianas. Y no sé si era esto. No, esto era caminar por el agua, puede ser. Era lo que nos impedía venir aquí. No me acuerdo. Ojalá poder poner... Ojalá poder poner... Ya sabéis. Notas. Las cosas. Esto de aquí sé que era una liana. De hecho, momento. Está marcado. Estos son los árboles... Y ahí hay un champiñón. Y lo he dejado. Yo soy tonto. Y no lo he visto. Pero bueno, tenemos... Un, dos, tres... Cuatro, cinco árboles. Como voy a tener que volver a este. Ahora lo hacemos. Solo por asegurar. Aquí... No hay. Es el fuego. Aquí... Que dar la vuelta entera. Oort, oort. Este era el tomo. Una vuelta un poco tonta. Pero la que tenemos que apagar. El personaje se mueve bastante rápido. Pero me gustaría que hubiera un botón para moverse aún más rápido. Ahí hay algo o no hay nada. No entiendo. A ver. Vale, por ahí no puedo cruzar. O sea, esto era... Pues... Pues nada. Pues estoy confundido. Todas las lianas esas que he visto. Estas debían estar en otro sitio. A menos que lo que pase sea que... Bueno, aquí tenemos que ir más arriba. Y aquí hay algo. Una forma de cruzar. Porque hay algo ahí a la derecha. Pero bueno. Que cuando hemos venido a entrarse aquí al agua no me había aparecido. Y no parece que haya nada. Pero bueno. Vale. Pues vamos a ir aquí. Y se ponga que habrá otro champiñón. Y acabaremos encontrando el conjuro de agua por ahí. Checkpoint. Vamos a prender fuego a eso. Vale. Earth East. Y vamos a llevar preparado. Earth Earth. Tampoco creo que haga falta llevarlo preparado. Es aquí. ¿Qué hay ahí? ¿Qué es eso? Es un árbol in gemas. Ah, mira. Tenemos este. ¿Ves? Ah, será poción de curación. Eso es. Y podemos pillar más. Y entonces es el número de pociones que tenemos. No hay nada aquí. Ah, hay otra. ¿Qué? 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 Pues me diría que es más rápido pegarlo con las espadas. Earth East. Claro que tampoco hace tanta falta la luz. ¿Eh? ¿Pum? Earthce. A ver. ¿Qué protege esto? Oh, hay muchas cosas aquí. Oh, quería pillar más espacio. Ah, eso ha reventado los dos. Tienen de ser débiles al fuego. Vale, ¿y tú me vas a dar un conjuro? Gracias por liberarme. Tiemblo de pensar que querían hacer esos druidas conmigo. Te enseñaré un conjuro. Dice, vale, y es el conjuro de lluvia, es más útil de lo que piensas. Vale, este está apagado, entonces no tengo que hacer nada con él ya. Ez, tal, or, ist. Ez, tal, or, ist. Es gracioso el sistema porque, o sea, no es el primer juego que tiene un sistema así como con... Yo que sé, en los últimas o en Ars Fatalis tienes el... Mira, que está el champiñón. Tienes el rollo de... Toma, hostia. De... No, y esto. Una inscripción. Un mago. Famoso, por lo visto. Y ahí hay más cosas. Pero bueno, tienes lo de usar runas y hacerlas... O sea, cambiar las mismas runas en distinto orden. Hacen cosas distintas, ¿no? Pero aquí solo tienes cuatro. Lo cual es lo que hace gracioso porque... Si solo tienes cuatro runas, pues en principio... Pues tampoco tienes... Muchas combinaciones. Sería cuestión de probarlas todas. Pero hasta que no te lo enseñan no lo puedes saber. Ah, no puedo pillar ese. Vale, hay aquí un... Algo que abrir o... O sea... Vale, ahí se ve que no, pero... Escape no cierra esto. Eso es una de esas cosas que me molestan particularmente. Hay que pulsar M para... Para esto. Vale, esto está cerrado. Esto está cerrado. Y esto parece que está cerrado también. Ah, hay una entradita ahí arriba. Aquí, mira. Ord, ord. Ed, east. O sea, vale, esto para cuando salga el siguiente arbusto. En total, lo que más tardas es en lanzarlo, no en poner las runas en su sitio, pero... Nota de lore. Ahí. Vale, no quiero... No quiero pegar el árbol, así que vamos a hacerlo así. Sigamos esto. Sea lo que sea. Alguien lo querrá. Probablemente igual me he dejado a alguien que... Te dice, oye, quiero estas historias, tráemelas. Simplemente no me he dado cuenta. Vale, vamos a ir rápidamente a esto. A pillar el champiñón que queda. Y... Vamos a volver a apagar a la maga caliente. Y... A ver, puedo entrar sin que... Mira, aquí puedo... Mira, qué bien, qué suerte. Un atajo. Está mirando porque hay más. Oh, hostia. Creo que hay otro. Sí. Efectivamente, esto nos cura un poquito. Por favor, que no pegue al árbol. Vale. Otro Ord Ord. Ah, pero no es por ahí por donde quiero ir, así que... Está un poco igual. Queremos... Vamos a hacer todo este reborde. Vale. Aquí tenemos... Efectal Ord East. Vamos a rellenar esto. Y esto nos recupera la vida también directamente. Aquí habíamos sacado ya lo que había, ¿no? Ah, esto es un foso. No, necesitamos viento. No tengo el... No tengo el viento. Y aquí veo un champi... No, aquí no. Aquí veo un champiñón y no me he enterado. ¿Dónde está? Allí, fuego también. Vale, con esto deberíamos contentar a los druidas. Que no era el objetivo exactamente, pero era un objetivo. Podríamos habernos dedicado a prender fuego a esto. No sé si... Me queda alguno. Yo creo que había apagado los cuatro que estaban en llamas, ¿no? Bueno, podemos regar la granja. Sí, sí. Me he apagado este juego. Ah, ya ha apagado eso. Tenemos este. Eh... Tenemos este. Vale. Con esto tenemos todo, pero vamos a... Escrinar por un momento. Si me da prisa, puedo venir aquí... Y regar esto. A ver. Hemos hecho. Todo gracias a ti. Todo y esto. Es lo mínimo que podría hacer. ¿Qué me has dado? Ha abierto una gran puerta. ¿Y a mí qué me ha dado? No sé qué me ha dado. Pero hemos oído el ruido de una gran puerta abriéndose. Aún así, antes que eso. Quiero apagar a la chiquita esta. Y quiero llevar a los champiñones a la otra. Eh, ¿dónde era aquí? Era, sí, allí. A la vuelta de esto. Gracias. Por apagar ese maldito fuego. Me había acostumbrado. De hecho, ahora siento que hace frío. ¿Te importaría prenderme fuego otra vez? Espero que esto funcione. Sí, es mi gratitud. Toma todo y esto que ya no quiero usar. ¿Qué me has dado? No sé qué me ha dado. A ver. Y. Conjuros. Ítems. O me ha dado uno de estos. La bruja. El de Locksmith. En fin. Eh. Eh. La bruja. Vamos a hablar con la bruja. Quiero al menos hacer esto Y ver si nos pegamos con el jefe druida O que pasa Que me da exactamente esta señora A ver, te haré lo mío Vale Sentimos como vibra el suelo O como tiembla el suelo con Magia primordial Vale No sé exactamente que es lo que has hecho por mí Pero igual Me imagino, a ver Es que yo que sé O sea, igual ha hecho que Que pueda cruzar Aquí Que era donde estaba el árbol Ese que no me dejaba pasar El problema se ha explorado, ¿no? Bueno, esto no lo puedo pillar Pero eso Intento que no pueda apagar la lava A ver qué pasa si hablo con el druida Que me decía Oye, apágame los incendios Es este ¿Hay uno que está todavía en llamas? Pero no esto Eh, J Quests Ah, ya está No, o sea, simplemente Este no tiene más Ya está Mata al señor ese Ok Puedo hacer eso O puedo intentarlo Ahora se ha convertido a todos en rana Eh, no así Sino así Espera Has apagado mis árboles ardientes Quizás no te mate después de todo Acércate Quiero hablar contigo Vaya No nos vamos a pegar con él Y mira que lo tengo preparado Hola, vago Soy el Doomlord de la naturaleza Te encuentras en mi reino Mi dimensión Donde tu maestro Primero me encontró Me ato a este plano Para drenar mi poder Para añadir con el suyo propio Debes de estar poniéndote impaciente Seguramente te haya traído Aquí O te haya enviado aquí Para que me mates Y reclamar el resto de mi poder Todo de golpe Tienes mi agradecimiento Por salvar mis árboles sagrados Quizás mi odio por los tuyos No es completamente justo Tengo una prueba más para ti Para ver si realmente eres digno de mi favor Una prueba de fuerza Vénceme en combate Y te dejaré marchar Vale, sí Que nos pegamos igualmente No puedo moverme Tengo que hacer algo con esto Como Probablemente sí Oye, este árbol No, vale Menos mal Ord, ord Que viene, que viene Vale Y ahora me pregunto Si puedo simplemente Están un poco tronchados Vale Pues parece que con eso Hemos quitado la protección Ya está Bien hecho Has probado que Puede ser mi aliado Mis druidas Dejarán Sus hostilidades por ahora Y intentarán hablar con los magos Quizás tus acciones aquí Incluso lleven a la paz Entre nuestras gentes Vale Y con esto puedes volver Allí Bueno Ya está Me quedaré aquí Y recuperaré mis fuerzas Porque se viene Se viene Dice Y con eso O sea Nos ha permitido Abrir este portal Con el que volver Que lo que nos ha pedido Madre mía La cosa esta Y bueno Con esto volveríamos a la torre Y en algún momento Supongo que tendremos Un conjuro de viento O lo que sea Con el que poder volver ahí O otro con el que poder Caminar por la Hay bastantes cosas extra Que podríamos Hacer todavía ahí Cuando se terciera Pero bueno Vamos a dejarlo aquí Esto es Hands of Doom No sé Me ha hecho gracia El juego A ver A mí me gusta mucho Los juegos que usan FMV Sean buenos o no Y hombre Este A ver Igual exagera mucho Con el tema De hacer personajes Tontos y eso Pero Bueno Y el tipo de De puzzles Vamos a decir Pero La idea del juego Como tal De llevar un mago Ir aprendiendo conjuros Y todo eso Está chulillo El juego vale 4 perras Tenéis el enlace En la descripción Si se os ha llamado la atención Obviamente Pues Al precio que está Pues bueno Pero O sea quiero decir Que Bueno pues Un juego así Un poco tonto Pero está No sé Está El FMV Está bastante bien hecho Y Y no sé Es una base Una base curiosa Esto Podría haber sido Un juego En 1999 Lo que pasa es que Habría Habría intentado ser más serio Y habría sido igual De ridículo Pero Intentando ser más serio ¿Sabes? En fin Vamos a dejarlo aquí Muchas gracias Por haberme acompañado Hasta el final Nos vemos La semana que viene Con algún otro One Shot Y hasta entonces Como siempre Adiós ¿Sabes?